¡Viva! 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 Regresó la lucha libre a la Feria de San Roque y San Bartolomé en Tuxtla Gutiérrez. La cancha de este templo se llenó con los bandos de los rudos y técnicos, que gritaron sus poras durante todas las funciones. Es uno de los eventos más importantes que desde hace muchos años se llevan a cabo en el marco de las festividades de San Roque y San Bartolomé. Gracias a Dios se nos dio la oportunidad de hacer la gestión con gente que también es del barrio, con gente que está interesada en que la cultura, la tradición, todas estas festividades que se hacen o que se hacían desde hace muchos años, pues vuelvan al barrio. La cancha del templo de San Roque se convirtió en una arena de lucha libre. En este evento participaron más de 30 luchadores profesionales. Juan Carlos Velázquez, mejor conocido como Charlie Galán, representante de este gremio, comentó que estas actividades se están retomando para darle realce a esta tradicional feria. La feria de San Roque está muy abandonada, entonces tuvimos una plática por unas personas de que si podíamos apoyar la lucha libre a través del patronato y pues la persona que brinda el apoyo y pues como representante de los luchadores, que todos trabajamos por lo mismo. Entonces pensamos de apoyar y Charlie Galán organizó a la gente para que se haga este evento. Estamos participando en un total de 32 luchadores, luchadores los mejores del estado de Chiapas. Gracias a las gestiones del patronato de la feria de este año y a los representantes de este gremio, las personas allegadas a este barrio tradicionalista de Tuxtla Gutiérrez pudieron disfrutar dos días de funciones de este deporte. Afortunadamente las personas con quienes buscamos estos apoyos nos brindaron la posibilidad que fueran dos días. Entonces vamos a tener durante hoy 21 y mañana 22 pues una propuesta diferente de luchadores y que bueno pues vienen a divertir a la gente, a la gente le encanta la lucha libre. Entonces pues para nosotros es un gran placer tenerlos aquí con nosotros. Invitar a todos que todavía tenemos algunos días para que vengan a disfrutar de la feria. Estamos aquí hasta el 24 de agosto, el día de mañana hasta el 24 tendremos por sol a las 10, de 10 a 12. Hicieron un llamado para las autoridades para que apoyen y permitan que este tipo de actividades se sigan realizando para el entretenimiento de las personas. Pasaron más de seis años en los que la ciudadanía no pudo disfrutar de este espectáculo familiar. Pero ya pasó la pandemia, todos estamos normal, entonces la gente está triste, no hay diversión, la gente quiere salir, quiere distraerse en algo pues por la presión que trae el trabajo, no sé. Entonces es la forma de ayudar dando las luchas libres. En este parque han salido muchos luchadores buenos. De hecho yo aquí divoté en 1987 y aún estoy activo como Charlie Galán y si yo aquí tengo lesiones en este San Roque, pues la feria sigo dando el segundo aire. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.